Muy buenas chavales, aquí Filink, encantado de estar de nuevo con vosotros y bienvenido a otro vídeo de mazos baratos, mazos con cartas comunes, poco comunes y sin épicas, legendarias, ni cartas de aventuras Estos mazos son mazos con los que vosotros podéis ir tirando para el principio para hacer misiones y aprender a acercaros al juego y demás y que poco a poco iréis completando y perfeccionando con el polvo arcano sobrante para crearos las cartas que os pueden ayudar a completarlo como son épicas, legendarias o directamente compraros aventuras En este caso vamos a ver al chamán, esta versión que os presento es chamán midrange porque el tema de midrange, los arquetipos midrange se diferencian de los agresivos en que ya no tienen tantos esbirros de coste bajo, sino más bien esbirros de corte medio por eso es midrange, rango medio ya son esbirros, como veis tenemos bastantes costes 3, sobre todo 5, es lo que más destaca 6 y algunos que otros y se centran más en estabilizar mesa las fases iniciales también pueden ejercer bastante presión con respecto a mazos control en early game también ejercemos presión y al final acabar finalizando con esbirros contundentes o algunos combos como en este caso sería ansia de sangre entonces que buscamos con este mazo al principio buscamos estabilizar mesa, ganar mesa poquito a poco que con nuestro poder de héroe a las malas malas lo que podemos conseguir y en fases finales podemos ganar con grandes pesos pesados como sería elemental de fuego, cosas de las profundidades con los totems con el valeroso de cima de trueno no nos quedamos sin robo de cartas como los mazos más agresivos gracias a cartas como draco azul o totem varia de mana pero si tenemos muchísimos recursos para ganar o mantener o recuperar la mesa en fases iniciales y medias gracias a todos los epirros de corte bajo y los hechicitos con lo cual es un mazo que junto a los otros dos que he enseñado también me gusta bastante quizás no tan efectivo como los otros dos, puede ser, pero también excepcionalmente efectivo yo recomiendo esta versión frente a la versión más agro porque aunque la agro a día de hoy en el metagame es más competitiva esta peca menos de sufrir cartas la versión agresiva sin el troch del túnel y sin el martillo maldito sufre muchísimo en cambio esta ya no sufre tanto, puede pasar bastante decente sin ella ¿Cuál va a ser la estrategia con este mazo? ¿Qué cartas vamos a buscar de mano inicial? Pues los epirros sobre todo buscamos epirros de corte bajo son escudera argenta y golen totémico principalmente van a ser las cartas que deseamos si estamos con un enfrentamiento que sabemos que es un poco lento con millar totémico también es una opción que nos la podemos quedar totem lengua de fuego normalmente no nos lo queremos quedar a no ser que tengamos una escudera argenta en mano y sabemos que estamos contra una clase que ese bufo de ataque nos va a llegar a resultar determinante y si estamos contra los mazos más agresivos podemos plantearnos que danos también algún hechizo como arma muerde piedra o descarga de relámpago si estamos contra chamán fragor del trueno también va a ser una carta interesante que hay que darnos para poder responder al golen totémico del enemigo a partir de ahí cartas de coste 3 hacia adelante normalmente no querremos quedarnos excepto tormenta de relámpago si estamos también contra mazos agresivos especialmente brujo que en la mayoría de casos los brujos son zoos los enfrentamientos que probablemente sean más favorables para nosotros son los enfrentamientos con troll los que juegan muy lento ya que nosotros a la larga le acabaremos desgastando sus recursos y le ganaremos por puro valor aquí os dejo una lista de posibles recambios se puede llegar a jugar con más hechizos de los que os he puesto hacha puede llegar a ser útil evolucionar es una opción para este mazo a mi personalmente no me gusta, me parece demasiado aleatorio y sobre todo que ya te he gastado una carta en ello es que para que simplemente mejorar tus esbirros cuando puedes tener un esbirro extra personalmente no me termina de convencer y noto coordenado de llamas en un esbirro que pese a ser muy poderoso no forma tanto parte de tu condición de victoria como si en otros mazos te echa más ya que tu no quieres un esbirro muy grande que pueda hacer mucho daño a cabeza sino quieres más bien controlarme esa entonces con otro tipo de esbirros si que lo puedes conseguir más eficientemente este quizás se antoja lento al principio la sobrecarga luego que el 7-7 contra los mazos más agresivos sencillamente lo ignoran y demás y maestro de la evolución lo veo más interesante de meterlo que evolucionar pero tampoco lo veo súper 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 determinante aunque sí que es cierto que son cartas muy buenas de chamán y entiendo perfectamente que la queréis meter aquí os dejo una versión definitiva de chamán midrange como veis de cartas diferentes a la versión que nosotros utilizamos solo está en el troc del túnel y alakir alakir si alguien no lo tiene y tiene un martillo maldito es perfectamente sustituible y como veis es muy parecida a la que estábamos utilizando nosotros con lo cual la efectividad pues está desde mi punto de vista garantizada aquí os dejo la versión de chamán agro la más famosa uno de los mazos más odiados porque es muy odiado en los mazos agresivos en general en cualquier juego de cartas no es solo de hellstone y destaca por ser tremendamente efectiva esta versión también está hecha con solo cartas comunes poco comunes y sin aventuras es decir, no lleva el troc del túnel no lleva el serfile de mergleton no lleva el martillo maldito así que para cartas que sustituyan pues hemos metido un hacha trona forjado doble malabarista de llamas no está mal es decir, sigue siendo excepcionalmente abusiva solo que hay muchas partidas que el troc del túnel y el martillo maldito te la dan y aquí pues perderemos esas opciones hemos metido también doble elemental de fuego bueno, no está del todo mal aún así yo recomiendo la de midrange y por último la lista de chamán agro definitiva la competitiva la meta 100% y para finalizar como mazo para que simplemente los conozcáis os dejo una de tantísimas versiones que hay de chamán control una versión de chamán basada como todos los mazos control en fases iniciales sobre todo y en media limpiar mesa controlar la mesa dejarla vacía tanto de tu lado sobre todo del enemigo y al final en fases finales ganar simplemente porque tiene unos esbirros gigantescos que el enemigo no va a poder lidiar eficientemente contra ellos tienes combos muy fuertes con espíritu ancestral más esbirros grandes que puedes combar luego con manipulador innoto puedes llegar a tener unos abusos muy brutales con estas cartas lo único que este tipo de mazos suelen tener más problemas contra los mazos más rápidos si no consiguen robar las respuestas adecuadas como son los ataques en área y nada más chavales eso es todo espero que haya gustado el vídeo y nos vemos pronto ¡Suscríbete al canal!